¿Qué es Juan el Bautista? Queridos amigos, la palabra del Señor hoy leemos desde el libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Queridos amigos, en esta gran solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, la palabra del Señor que nos vuelve a recordar que nosotros somos llamados por Dios. Cada uno tiene una vocación específica que tiene que cumplirla aquí en el mundo. Todas las cosas que tenemos a disposición como cualidad y como riqueza personal. Queridos amigos, por eso, justamente dice, desde el seno materno, desde el vientre de mi madre, el Señor ya pronunció mi nombre. Y por eso, Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Bueno, esta es otra de las características esenciales de Juan el Bautista. Juan que muestra el camino. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a G. Reckena, por intercesión de Juan el Bautista, estas características y cualidades tan grandes e importantes para nuestra vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!